Hola, les habla Patricio Piña Lagos, concejal de San Vicente de Aguatagua. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2021. Espero que lo pasen bien en familia, con sus seres queridos. El autocuidado será muy importante en esta Navidad que es diferente. Los llamamos a que sean responsables. Espero que el próximo año sea de mucha prosperidad para todos ustedes y a seguir trabajando por nuestra comuna de San Vicente de Aguatagua. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año sin contagios.